¿Qué tal si en vez de hablar sobre mí, mejor hablemos de ti? Me gustaría conocerte ¿Que de dónde provengo? De un lugar que no es interesante para nada Oh, mi cicatriz ¿Qué tal si continuamos hablando sobre ti? Me eres interesante ¿Acaso tienes un secreto? Vamos, cuéntame Si me dices, haré lo que tú quieras ¿Que si tengo a alguien? No ¿Familiares? Tenía Pero no quiero hablar de ese tema Sé que no soy bueno con los chistes, pero aquí va uno Un chico le pregunta a su amigo ¿Por qué este CD no funciona? Y él le responde No sé, quizás Se descompuso Eh... Qué aburrido Bueno, será mejor que me vaya ¿Nos volveremos a ver? Tal vez Pero será probable que ni me recuerdes Ahora, vete Algo Algo Y En Y Otra Gracias.